No, ni espalado, te lo tu ¿Quién no tiró a ese ataque, loco? A ti Buena Buena, bueno ¿Querés más gente? ¿Querés más gente? Sí, más gente Tiro para arriba yo Pues un poco más gente Sí lo pudo Que en los de consola no llevan wadha, pero si llevan aipos del aim, así lo pueden poner como aim Que lo camuflan como… Que hay gente, que hay gente, que hay gente Que hay gente, que hay gente, que hay gente No tengo arma, no tengo arma Bueno Hay trabajo, no? En teoría eso tiene, no? Buscándolo, tú, buscándolo Tenía una escopeta, como no no te mato con la escopeta Eh, se la quitó y empezó a disparar con la pistola ¿En serio? Si Yo dije, yo cuando la vi con la escopeta que me venía ahí, estoy muerto Estoy muerto Me venía una Street Sweeper Joder No escucho paso Están tan locos Que bueno que no tenía arma Si no me mataba Bueno Creo que están subiendo Uno arriba y otro abajo, eh Ahí todo te veo Buenísimo Buenísimo Estoy vigilando que se asoma el otro Me dispara ¿Dónde más? Hay gente arriba, eh Sí, aquí hay uno Abajo, abatido uno Vale, queda solo el de la casa esa, ¿vale? Hay gente de aquí disparando, bro Las verdes Abató uno Abatido uno Ahí Ok, más cerca, izquierda 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 Ahí Ok Buena No 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 ¿Qué ha sido eso, mano? No No, me dispara otro Tú Yo no tiraba ese ataque, loco Buena Buena Bueno, bueno Viene más gente 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 Tiro para arriba yo Tiro para arriba yo Cojo pose Aquí lo he piqué Ahí quedó otro ¡Eh! Aquí arriba Arriba, no Arriba Al menos ¿Qué te importas? Ni es un fantasma Vienen a la caja, vienen a la caja Vale Crackeado uno Vale, ahí hay uno Crackeado otro He tirado otro ahí Crackeado Hay otro al lado de él ¿Has tirado otro ahí? ¿Has tirado el otro? Buena, queda otro a la derecha, ¿eh? ¿Dónde? ¿Esa parte? ¿Por esa parte? ¿El azul? Vale Lo veo Está por el autobús, está el autobús Ahí ¿Cuál? Verdad ¿El autobús? Sí, el autobús No vale el otro Vale, sigue ahí Blanco ¿Te ha quedado? Bueno Con el car si hacen los squid coches, no veas, pero De lejos, mano, díntalos en la cabeza, no te sirve ¿Qué? Aquí hay un tren Conmigo, tengo varios Pero no sé si... Me los puedo matar, por favor Bueno, vamos a ver contigo Vamos a ver contigo, por ser acaso Ouf, vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Flanco 1! ¡Franco 1! ¡Franco 1! ¡Para que va el Bulak! ¡Suscríbete al canal! ¡Franco 1! ¡Franco 1! ¡Franco 1! ¡Franco 1! ¡Tú te das el reto! ¡Franco 1! ¡Franco 1! ¡Franco 2! Si, se esta moviendo tambien Salto Me sale bueno Le disparan de aqui dentro Ok, el gulag acaba de caer Ay bro, que hace por ahi? Como sabia que iba por ahi? Como sabe? La otra parte esta puchando Escucha soldier Ven aquí y vuelves a la linea Pero si lo pierdes, vas a caer Y vas a caer Y vas a caer Estoy siguiendo el techo ¿Donde los tienes tu? Tengo escudo aqui, eh? Pero donde los tienes? Un pavo con escudo, abajo del todo Wow 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 En la de comisaria Además tengo una de comisaria pero el otro me revento Izquierda del camion Me ha roto, me ha roto Tengo que curarme Tiene sniper este? Si, toma 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 Quítateme la marca porfa Blanco? Abatido? No, me revienta Crackeado, crackeado enfrente Joder tio Tienes crackeado Tienes que ir a rematar por ese riven Te van a matar mas de otro Buena Buena Estoy aqui, creo que 6 Yol Piquete Ataque Como se puede Comprar ataque y comprar placas No tengo placas La verdad es que no tengo placas Si viene de la zona no puedo comprar ataque Ni idea Cuidado, cuidado Que estan apuntando arriba de la montaña Aqui salen Aqui arriba No, me disparan los de arriba tambien Bro, no puedo hacer nada Echa pa atras Tienes uno ahi adentro No puedo subir Te van reventando los de la montaña Esta re bien No puedo subirte Tampoco puedo subir Cuidado que apenas esta atacando En la montaña, cuidado Cuidado adentro eh Estuñado Voy contigo, voy contigo Buenisima, aqui tenis Me lo dejen los dos No tengo placas muchachos Tienes placas Tengo una Tengo una Te puedo dar una Lo máximo que tengo Voy a recargar la pk Me vale? En media hora vuelgo Ya veo uno por ahi Lo veo yo tambien Oh my god Que puto he hecho tio Deja el puto aimbot ya Escucho gente entrociendo Me disparan de arriba otra vez Si de enfrente justo Vale ahi Vale tio Queda uno El otro Se va por la izquierda Izquierda que le he quedado eh No tengo placas tampoco Vale muerto el de la izquierda Ahi Muerto tambien Vale queda el de rojo Igual de rojo No se sabe por ahi no? Como? Si donde esta el yo? A un tiro lo ha dejado hermano Bro me fallo todos los tiros No sirve para car Me fallo todos los tiros A sacar de tirar a la izquierda madre Estirado a la izquierda Me fallo una cantidad de tiros al final tuy Pero bueno Al fin Al fin Al fin bro Al fin Una partida decente marico Coño como costo esta verga Lardo Me ruego Mira Mer sin dejarlo aquí Porque mira tienes el menos de aquí Y tienes el menos de aquí Subtitulado Subtitulado